Hola, bienvenido a la lección número 9 del curso básico de teoría musical. Hoy veremos qué son las armaduras, su origen, historia y qué es la tonalidad. Yo soy Adán Ramírez, vamos a comenzar. Si quieres contactarme o saber más sobre mi trabajo, en la descripción te dejo los links. En lecciones anteriores hemos hablado de las escalas. Dimos un breve recorrido por los procesos históricos que llevaron al surgimiento, uso y tradición de la escala mayor y menor. Con el previo conocimiento de los intervalos, hemos aprendido la estructura interválica de las escalas y cómo transponer dicha estructura sobre cualquier nota. A dicha nota inicial la llamamos tónica y cada nota de la escala es un grado, el cual tiene un nombre propio o función tonal. Todos ellos forman parte de una organización jerárquica con la tónica como centro. A esta estructura de relaciones interválicas y funciones la llamamos tonalidad. Y como hemos visto, esta es la tradición predominante de la música europea entre los siglos XVI al XIX. Hemos visto cómo algunas escalas necesitan más y más alteraciones para conservar su estructura. La armadura es el conjunto de sostenidos o bemoles que se coloca junto a la clave del pentagrama al inicio de la obra e indica la tonalidad de la composición. Su uso se remonta a la Edad Media. En el canto gregoriano el símbolo del bemol se usaba para alterar únicamente la nota SI. En aquella época las notas se nombraban por las primeras siete letras del abecedario, partiendo desde la nota LA. Fue Guido D'Arezzo quien dio nombre a las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, con el célebre himno a San Juan Bautista. A lo que hoy conocemos como nota SI le correspondía la letra B. Cuando se alteraba la nota bajando levemente la afinación se decía que era un SI bajo, es decir, una B baja o bemol. El símbolo para deshacer la alteración era una B cuadrada, del latín B quadrum, o sea B cuadro. Cuando esta alteración permanecía durante toda la composición se escribía al inicio del tetragrama para simplificar la escritura. En aquella época no significaba tonalidad. La tradición estaba en el uso de los modos eclesiásticos. Existía un sistema de relaciones basado principalmente en el intervalo de quinta, donde la nota principal llamada finalis funcionaba como tónica y una quinta arriba estaba la nota tenor que funcionaba como dominante. Dentro de la teoría de la época existía una relación de modos llamada auténtica plagal. Esta relación de modos es análogo a lo que hoy conocemos como relativo mayor y menor, que veremos más adelante. Sobre la modalidad en el siglo XVI dedicaré un video en el curso de Contrapunto. Continuando con la historia de la armadura, las armaduras con más demoles no aparecieron hasta el siglo XVI y las armaduras con sostenidos no se verán hasta la mitad del siglo XVII. Durante el Renacimiento los compositores escribían las armaduras con libertad. Fue hasta bien entrado el barroco y con el desarrollo del sistema tonal cuando se estandarizó la escritura. Para esta época la armadura representa tonalidad y la relación entre la escala mayor y menor que comparten la misma armadura. Por eso decimos que una armadura está dada por la escala mayor y a un intervalo de tercera menor abajo de la tónica o sexta mayor arriba de la tónica se construye la escala menor. Como dicha escala menor tiene relación y comparte la armadura de la tónica de la escala mayor, entonces se le conoce como relativo menor. Dicho esto, el relativo menor de do mayor es la menor. En videos anteriores descubrimos que sol mayor necesita del fa sostenido lo mismo que mi menor. Es por ello que la armadura para sol mayor y mi menor es fa sostenido. Es decir, mi menor es el relativo menor de sol mayor. La armadura de fa mayor es si bemol y su relativo es re menor. Ahora un ejercicio. En lecciones anteriores has escrito las escalas mayores y menores. Ahora, escribe las armaduras de las siguientes tonalidades. Al final del video encontrarás las respuestas. Como te podrás dar cuenta, es muy importante comprender y conocer los procesos históricos que nos han conducido al momento actual. La teoría va acompañada de historia. Dicho de otro modo, la teoría forma parte de una larga serie de acontecimientos. No es algo fijo y está en constante evolución. De la práctica recurrente de una tradición surge la teoría. Durante el siglo XX los compositores abandonaron la tonalidad. Entre muchas otras tendencias, algunos regresaron a la modalidad. Otros crearon sus propias armaduras. Algunos más crearon música usando muchas tonalidades al mismo tiempo, también llamado politonalidad. Otros más, muchos modos al mismo tiempo o polimodalidad. De este y otros temas hablaremos en el curso avanzado. En resumen, la armadura es el conjunto de sostenidos o bemoles que se coloca junto a la clave del pentagrama al inicio de la obra. E indica la tonalidad de la composición, ya sea mayor o menor. En la siguiente lección aprenderemos un método para identificar rápidamente las tonalidades mayor y menor de la armadura. Yo soy Adán Ramírez, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!